Tracks! No! Tracks! 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 ¿Cómo de eso que puede disparar? Tracks! No me entiendo! Que loca! Como deseo que pueda saltar. Mi familia no puedo gastarte el dinero en zapatos de balancesto para mis nacidas. Mis niños del balancesto. Yo tengo lo que usted necesita. I wanna be in it. ¡Sagen de pueblo! No! Los niños yo tengo los zapatos para cambiar su vida. ¡Ah! ¡Esto es fantástico! Sí. Y ellos son económicos. Sí, gracias! Gracias por tanto Díaz. Nosotros... Play... Adoramos. Te quiero... Demasiado a niños... ¡Somos uno! 1, 2, 3... ¡Somos uno! ¡Gracias! ¡Gracias!